Hola, feliz mañana para todos y todas y tenemos un mensaje que me encantó, maravilloso, maravilloso. El amado Arcángel Gabriel nos dice, con todo este trabajo interno que has realizado, pues también llega el momento de recibir regalos, ¿cierto? El amado Arcángel Gabriel te dice, si tú quieres ser un canal de manifestación, entonces dispón la energía y comprometete a trabajar en ti con seguridad y confianza, porque de esa manera puedes enfocar la energía, crear tu varita mágica, que es un código sagrado, para enfocar la energía emocional, mental y de expresión, y que ese canal de manifestación pueda expresarse. Así que si estás listo para hacer un canal de manifestación, hoy vas a trabajar mucho la meditación, la gratitud, el enfoque en el deseo, vas a aprovechar para generar una resonancia en tu cuerpo físico a través de la ropa, del vestido, vas a utilizar colores claros, colores pastel, vas a ayudarte desde ese nivel para que podamos generar una coherencia en torno a esa creación, y a ese canal manifestador que hoy nos ofrenda el amado Arcángel Gabriel. Un abrazo para todos y todas, disfruten su regalo. ¡Chao!